Si Cristiano Ronaldo marca, el Manchester United sonríe y fue justamente lo que pasó en esta jornada. Minuto 51 y Cristiano Ronaldo marcaba este golazo ante el Brighton. Control de balón, recorte hacia afuera y saca un derechazo que dejó parado al guardameta. Un gol que sirvió para el desahogo de Ronaldo que lo festejó y lo gritó a lo grande. Cristiano pasó 6 partidos sin marcar un gol, algo poco habitual en él y finalmente en esta jornada ante el Brighton logró marcar su primer gol del año 2022. Un dato curioso es que mientras Cristiano marcaba su gol, Messi en Champions fallaba su penal ante el Madrid. Todo en simultáneo, no quiere decir nada que uno sea mejor que el otro o algo parecido, pero son esas coincidencias raras que da la vida a veces. De Gea tuvo varias atajadas y Cristiano jugó su mejor partido del 2022, estando muy cerca de marcar el doblete y también de asistir. El segundo gol de la tranquilidad para el United llegó a través de Bruno Fernández en el último minuto del encuentro. De esta manera el Manchester United respira nuevamente en la Premier League y sube al cuarto puesto, el último de Champions con 43 puntos, superando al West Ham que está en Europa League ahora mismo con 41 en el quinto puesto. ¡Gracias!